Con gran éxito se presentó el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México al conquistar al público con su virtuosa técnica que evoca la belleza, la textura y el color de las piezas musicales. Durante el concierto Danzas Latinas la agrupación interpretó obras de Eugenio Toussaint, Alejandro Cardona y Javier Álvarez en la Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Olín Yolistli. El Quinteto de Alientos de la Ciudad de México es uno de los grupos de cámara más reconocidos en el país por su promoción en el mundo de la composición mexicana. La agrupación cuenta con cuatro discos, Nueva Música Mexicana, Salsa para Vientos, Visiones Panamericanas y Sueños para una América. Con información de Araceli Rivera y Luis Galindo e imágenes de Juan Ramón Aguilar, Notimex.